FETRO INVITA A QUE COLOMBIA HUMANA SE DISUELVA Columna de Roberto Rafael Rosanía La joven dirigente de la región Caribe, la barranquillera Andrea Vargas de Laos, estaría sonando fuertemente para ser elegida el domingo 18 de agosto en el marco de la segunda asamblea de Colombia Humana, como secretaria general en la dirección nacional de esa colectividad que lidera el presidente Gustavo Pedro Urrego. Andrea Vargas de Laos, quien está esperando asumir la curula en el consejo de Barranquilla, espera el resultado de un litigio jurídico en la Corte Suprema de Justicia, donde se debe definir la situación jurídica del concejal Reserly Pérez Torres, quien hace parte del polo democrático y además encabezó la lista cerrada del pacto histórico del año anterior, 2023 y 2019 al consejo de Barranquilla y la joven abogada Andrea Vargas de Laos, miembro de Colombia Humana, aspira a ocupar la curula. Se situó en el segundo lugar en la lista cerrada al consejo del pacto histórico de Barranquilla. La senadora Gloria irá en alianza con la barranquillera Andrea Vargas, quienes también cuentan con el apoyo de la región de Occidente. Hay en estos momentos una gran tensión política por el control de la presidencia de la dirección nacional y la secretaría general. La candidatura del diputado del Valle del Cauca Ferney Lozano es la candidatura de los indignados de la Colombia Humana y está suportada con un gran apoyo del pacífico colombiano, unidos con los departamentos de Casanare, Huila, Nariño, Cauca, Chocó, parte de Antioquia y se le sumó a las delegaciones de Córdoba, Sucre, Atlántico, Guajira, César y Magdalena. Aquí está un candidato fuerte ocupar la presidencia y la dirección nacional y que pueda superar al menos al oficialismo de la Colombia Humana, encarnado según algunos sectores de la senadora Gloria Lórez. Hay quienes la miran como la candidata del continuismo en la dirección de la Colombia Humana. Petro platió ayer en el marco de esta asamblea nacional en el centro de convenciones en Bogotá, que inició el sábado 17 de agosto y terminó el domingo 18 de agosto, y quien advirtió tajantemente que si las colectividades políticas que se encuentran al interior del pacto histórico no se unen en un solo partido y se van cada uno por su lado, será un suicidio político colectivo, sentenció el presidente Gustavo Petro en un discurso central y que fue acogido por unanimidad por dicha asamblea nacional de Colombia Humana. Dice Petro, aquí no se trata de participar por participar, sino de ganar, aquí lo que se debe imponer es la unidad. Si se van a ir cada grupito por su cuenta, repito, eso se llama suicidio político y es una irresponsabilidad con el pueblo colombiano, precisó Petro en su poboso discurso hasta 1500 delegados de la Colombia Humana, de todas las regiones del país. Por otra parte, se conoció que Mariluz Errán, es compañera de Gustavo Petro, estaría aspirando como una opción fuerte hasta ahora para la presidencia de la Colombia Humana. Errán ha venido planteando insistentemente la reelección presidencial de Gustavo Petro, a lo cual el líder de la Colombia Humana, en reiterativo y contundente en su respuesta, que no volverá a aspirar a una reelección presidencial. Las fuertes aspirantes son también la senadora de Colombia Humana, Gloria Flores, muy cercana al presidente y al dirigente Fernández Lozano, diputada del Valle del Cauce, que sería la candidatura que une a las regiones del Pacífico y parte de Antioquia. Los voceros de las diferentes agrupaciones se hicieron presentes en el Centro de Convenciones de Bogotá, entre ellos el representante David Brasero del Maíz, representante Anir Uribe del Bono Democrático, representante Gabriel Becerra y voceros de la UP, quienes expresaron estar de acuerdo en absoluto con Gustavo Petro, de construir un solo partido. Cada partido de los arriba señalados tendrá que ir a hacer sus asambleas y tomar la decisión de hacer parte del partido que propone Petro, donde se una toda la izquierda colombiana si es posible. Andrea Vargas, el nuevo fenómeno político nacional del partido político del presidente Petro. Más de 2.000 delegados que representan a municipios, ciudades y departamentos de todo el país ovacionaron y eligen a Andrea Vargas como la nueva secretaria general de la Colombia Humana. La senadora de Colombia Humana, Gloria Flores, fue elegida como nueva presidenta hoy en el Centro de Convenciones de Bogotá. Flores es muy cercana al presidente Gustavo Bender Uribe.